La emoción, el color y el brillo se vivirán nuevamente este sábado 7 de diciembre en San Isidro del General con el desfile del Festival Luces del Valle. Serán 37 delegaciones las que participarán en esta actividad que organiza la Municipalidad de Pérez Celedón. Bandas, carrozas, representaciones y demás. Bueno, vamos a tener este día, el día del desfile, el sábado 7 de diciembre, vamos a tener 37 participaciones contando de las delegaciones que son de los cuerpos de seguridad, como Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública que también pasan en el desfile, pero sí vamos a tener muchas, las delegaciones que van a venir son muy grandes, hay una delegación que viene con 580 participantes, que viene con banda, carroza, por ritmo, pasacalles, que es una de las más grandes. Para este año se tendrá la mayor participación de carrozas en comparación con los anteriores. Tenemos alrededor de 11 o 12 carrozas este año, sí, vieras que tomando en cuenta la carroza de la Cámara del Comercio, que este año por primera vez se nos va a unir al Festival Luces del Valle. Silvia, me imagino que tener tantas carrozas hay un gran significado, en tantos años pues lograr más representación, que esto hace que se luzca más. Sí, claro que sí, de hecho este es el elemento que le da una distinción diferente al desfile, verdad, podemos tener bandas, pasacalles, pero la fantasía y todo son prácticamente como las carrozas los que dan ese toque, verdad, al desfile. Entonces este año estamos muy satisfechos porque sinceramente se nos acercaron muchas empresas privadas y más que todo aquí de Pérez Celedón queriendo participar con carrozas, entonces para nosotros de veras significa también un gran reto, verdad, porque tenemos que considerarlas, pues su orden y todo en la posición en que van, porque todos quieren ir en primera posición, pero tenemos que hacer un ordenamiento de veras bien, con mucha responsabilidad. El orden es importante, por eso la comisión le solicitó a cada una de las representaciones que sean puntuales. Nosotros ya montamos las horas en que cada una de las delegaciones tiene que salir, entonces si una delegación que va en quinto lugar llega tarde, entonces va a salir la sexta, pero esa quinta entonces no va a salir detrás de la sexta, sino tenemos que mandarla hasta el final porque ya el orden está. De hecho ya tenemos donde van, la posición de donde van las carrozas, la posición donde van los grupos pasacalles y bandas que son en diferentes partes para que se vaya uniendo a la pura salida. Y como siempre todos los años algo que sí estamos muy conformes y satisfechos es que si decimos que salimos a las seis en punto, a las seis en punto es el corte de cinta, el himno nacional y a las seis en punto se arranca. Aquí en TV Sur Canal 14 los invitamos para que usted disfrute de toda la magia de esta actividad con nosotros. A partir de las cinco de la tarde en vivo estaremos con nuestras tarimas cerca del supermercado central de Copeagri. También nos puede observar por medio de www.tvsur.co.cr slash en vivo.